Lunes de panoramas desoladores y mucha, pero mucha, purga. Yo soy Ariana Suárez. Y yo, Dana Agustamante. Bienvenidos a YouNews, el noticiero digital de Cato Media. Veamos los titulares. El siguiente paso en el universo cinematográfico metástasis, el caso purga. Insiste en consacar a Pavel. Hoy fue la audiencia en el contencioso electoral con el fin de destituir a Pavel Muñoz. ¿Y la madrina? Dania Varela se negó a comparecer en la comisión de fiscalización y no va a acercarse ni a palos por allá. Horror insistente. Dos fiscalizadores de obra en Guayaquil fueron hallados desvividos en Bastión Popular, demostrando que el Plan Fénix está lejos de funcionar bien. Ya han pasado algunos meses desde que la fiscal, Diana Salazar, mostró el caso metástasis. Entre chats filtrados y otro tipo de elementos mediáticos, la fiscal se ha mostrado a la población como alguien que quiera hacer las cosas. Presuntamente. Ante este escenario, hoy amanecimos con una nueva actualización de este universo cinematográfico. Hoy les presento el caso La Purga. Hoy, en coordinación con el eje investigativo de la policía, hemos ejecutado un operativo que se desprende de los aliasgos del caso metástasis y que le da continuidad a la depuración que requiere el país en este momento. El caso denominado Purga investiga un presunto delito de delincuencia organizada en el que continuamos trabajando en esta limpieza de las instituciones del Estado, que tiene como fin buscar mejores días como nación. Contamos con elementos que evidencian la necesidad de sanear el sistema judicial para librarnos de la corrupción y de la profunda descomposición estructural de la que hemos sido testigos estos últimos meses. Forman parte de esta estructura un exasambleísta, la expresidenta de la Corte de Justicia de Guayas, varios jueces de la misma Corte, así como personal administrativo de la dirección del Consejo de la Judicatura de la misma provincia, por lo que es mi responsabilidad informar que formularé cargos contra los aprendidos de este operativo en las próximas horas, quienes han permitido que la política legislativa, la justicia y el narcotráfico trabajen de la mano, atentando directamente a los intereses de las y los ecuatorianos. Este caso tuvo la detención de dos implicados, entre quienes encuentran el exasambleísta del Partido Social Cristiano, Pablo Muentes, su esposa, jueces y administrativos de la Corte Nacional de Justicia. Entre todo, hay fotos y videos de la casita de Muentes y fotos como los encontraron en pijamas. Ya estamos ansiosos por ver la siguiente parte de esta saga. Si tienen idea del nombre que le pondrán, déjenle en los comentarios. Venga, venga, lleve su dominguito en toda esa de la política de la... Pero agarramos un bus interprovincial y nos vamos a Quito. La carita de Dios tiene menos rostro divino que un camarógrafo. Si no preguntenle a Pavel Muñoz, el alcalde está bajo la lupa luego de que no fuera su audiencia de formulación de cargos en el Tribunal Contencioso Electoral. Recordemos que el consejero de Participación Ciudadana, Juan Esteba Guarderas, denunció a Muñoz por presuntas faltas electorales. Desde luego, el Pavel cuenta con apoyo, sobre todo por los golazos mediáticos que metió con el Metro de Quito y el Quito Fest. No obstante, la posibilidad de destitución está latente. Otorgada al señor, otorgada por el señor Cristian Padre Muñoz López al señor Cabrera Peñera de Arturo Toriano y Cabrera Sondrán y Reyes Sebastián. Qué locura con Quito. En los últimos cuatro años ha tenido tres alcaldes distintos y siempre un guarderas metido en el lío político. Es como si tuvieran una maldición. Este es mi don, mi maldición. Pero los problemas por líos políticos no terminan ahí. Hoy también tenía que comparecer Tanya Varela, solo que en la Asamblea. Veamos este caso. La presunta madrina se abrió una cuenta en Twitter solo para decir que no iba a ir a comparecer. Es más, se tomó el atrevimiento de ningunear a la Asamblea diciendo que, debido a que la Asamblea Nacional no es titular de acción penal alguna. Pues no voy. Ojo con esa ortografía, Tanya. ¿Por qué escribes como adolescente del año 2000? Tú puedes hacer algo. Escribe bien. Cuesta poco, pero dice mucho. Pero tenemos que terminar con una noticia horrible que tiene que ver con Guayaquil. Oh, por Dios, tengo miedo. El fin de semana se encontraron los cuerpos de dos fiscalizadores de obra pública que fueron secuestrados por no pagar vacuna en Bastión Popular. Los dos hombres fueron torturados, extorsionados y sus cuerpos fueron encontrados en partes. El horror ha sido tal que los familiares ya dieron una rueda de prensa con su abogado sobre la petición de justicia. La familia, la madre del fallecido, Kenny Pinto Castillo, recibe la llamada y en ella se entera que su hijo se encuentra secuestrado. Y comienza evidentemente una presión por parte de los secuestradores para Perú en rescate. Esperamos que la fiscalía, que la policía haga su trabajo y se dé con los responsables. Vamos a pedir que concurran a esta investigación los gerentes de las empresas, los funcionarios de la empresa, porque aquí a nuestro juicio hay una omisión. No dieron el suficiente interés, no informaron a sus empleados del peligro que había y esto ha provocado la muerte de dos inocentes. Sí, estas cosas son un buen recordatorio de que la violencia sigue latente. Guayaquil es una zona salvaje y el Plan Fénix aún no termina de despegar. Hey, pero al menos sabemos que las medidas seguirán. Al menos así lo hizo saber el viceministro de Gobierno, Esteban Torres. A ver, ha funcionado bastante bien la semaforización, especialmente en lo que respecta al toque de queda. Hay un pedido acalorado, lógico, de muchos sectores, especialmente turísticos y de restaurantes, de ampliar el toque de queda. Por lo pronto lo vamos a mantener en esos horarios. Ha dado resultados el toque de queda en esas horas, pero estamos sujetos a revisar y a avanzar en lo que tiene que darse. Lo que sí le puedo decir es que la economía se ve en los eventos públicos que se han podido dar y que eran impensables. Me refiero, por ejemplo, al concierto Luis Miguel. Hace un mes de hacerlos se ha hecho todo con tranquilidad, se ha dado incluso de las noches deportivas de varios equipos y esperamos que esto continúe así, pero para eso no podemos confiarnos. Muchas veces no se ve la acción que se hace desde el Gobierno, pero en materia de seguridad no se descansa ni un minuto. No sea floja el toque de queda. En absoluto, por lo pronto, pero no estamos cerrados a que hayan cambios en las... Bueno, solo queda encomendarse. A rezar. Así como nosotros nos encomendamos a ustedes, dejen su comentario, su like. Y si andan hambrientos, péguense una buena porción de luz, así como este gatito. Un gran abrazo y nos vemos mañana. Un gran abrazo y nos vemos.